Estimados estudiantes, una vez más ponemos a su disposición un material para que puedas llevar a cabo la guía que te vamos a subir. Learning field significa cápsula de aprendizaje. Tips to study better. Recuerda que estamos revisando algunas ayuditas o tips para mejorar la vida académica. Today we will review the instructions for the worksheet. Revisar las instrucciones para la guía de trabajo. Review the contents to practice. Revisar los contenidos a practicar. Let's remember. In this section you need to check the words, match the pictures and the words, find the words in the word search or letter search. Este es un ejercicio para refrescar vocabulario relevante que debieran conocer y dominar. School subject, las asignaturas. Acá tienen una lista. Si se dan cuenta tienen un número. Ustedes identifican según el dibujo. Los unen y luego buscan esas palabras aquí a ver cuáles aparecen. Cuando respondan su guía, lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer a mano. Deben indicar cuáles son y marcarlas. Las personas que lo hacen en el cuaderno hacen una lista de las que encontraron aquí en la sopa de letras. Una vez que hemos hecho ese ejercicio, respondemos las siguientes preguntas. Answer the questions using the vocabulary above. What subject do you like the most? What subject of subjects are you good at? What subjects do you need to practice more? Acá no les voy a dar mucha ayudita porque la idea es que practiquen lo que saben. Tips to learn things better. Algunas ayuditas para aprender mejor. Sum up information. Take notes. Recite the information. Underline words and ideas. Create mind maps. Have a timetable. Highlight important information. Solve problems. Este es el vocabulario relevante de la lección 1. Repito la pronunciación. Sum up information. Take notes. Recite the information. Underline words and ideas. Create mind maps. Have a timetable. Highlight important information. And solve problems. La idea es que unan esa información con la palabra que corresponde. ¿De qué nos va a ayudar esto? Esto nosotros lo hicimos cuando tuvimos la sesión Zoom. Ahora lo van a tener que hacer en la guía. Muy fácil colocar la letra en el paréntesis frente a la palabra que lo representa. Muy importante. Acá al final escribimos una tabla de evaluación. Donde está logrado en vías de logro y debes revisar. De seis a ocho registros buenos está logrado. De tres a cinco estás en vías de logro. Te falta un poquito. Y debes revisar. Pero a dos registros buenos significa que tenemos que trabajar juntos y yo me voy a contactar contigo. Una vez que hayas hecho el vocabulario lo tenemos que usar en contexto. Learn better by doing. Aprender mejor haciendo. En esta sección usamos, en el uso del inglés usamos by más un verbo con ing. I learn better by reciting the content. Usamos by verbo con ing. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Add the ing to the verbs. Es colocarle la ing a ese verbo. Una ayudita. Cuando terminen en e, sacamos la e, sacamos la e y colocamos ing. Entonces, I learn English better by. I learn math better by. I learn arts better by. I learn new vocabulary better by. Etcétera, etcétera. Eso lo completan siguiendo el modelo dado. Una vez que hayan hecho eso. Deben ustedes generar sus propias oraciones. Acá el mismo vocabulario relevante que pueden emplear acá. Por ejemplo, I learn English better by reciting the content. Aprendo mejor recitando en el contenido. Acá pongo la asignatura y acá cómo lo hago. La parte B del uso del inglés, el uso del inglés, es superlative at the end of the sentence. Los superlativos los vimos el año pasado. Está the most, the least, the best, and the most. The most es el que más, the least el que menos, the best el mejor. Entonces, what subject do you like the most? Es como, ¿cuál asignatura te gusta más? O, ¿cuál es la asignatura que más te gusta? What subject do you like the least? ¿Cuál es la asignatura que te gusta menos? What strategy works the best? ¿Cuál estrategia te funciona mejor? Or, I love highlighting text the most. Me encanta destacar los textos. Como, lo que más me gusta es destacar textos. La expresión de most, the least, and the best son empleadas al final de una oración como modo de enfatizar que es esa opción y no otra. What fruit do you like the most? I like berry the most. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? La fruta que más me gusta son los frutos del bosque. Entonces, usando ese método, ustedes tienen que responder esas preguntas. Una vez que lo hayan hecho, pasamos a ordenar las oraciones. Una vez que hayan ordenado las oraciones, han terminado la guía. Self-evaluation. Esta es una nueva modalidad de auto-evaluación. Three things I learned today. Tres cosas que aprendí hoy día. Two things I found interesting. Dos cositas que me llamaron la atención. Y one question I still have. Acá van sus preguntas. ¿Ya? Un gustazo. Thanks for watching.